Bienvenidos a CiroBlog, donde durante una hora compartiremos con fundadores, ejecutivos e investigadores sobre los caminos que tienen la innovación para llegar a nuestras manos. Justo junto a nosotros el día de hoy nos acompaña Hernán en el tema de Venture Capital, ¿qué es lo que hay que saber antes de charlar con un inversionista? Hernán, nos gustaría conocerte más y escuchar en tus propias palabras quién eres. Gracias Luis, les cuento un poquito sobre mí, yo soy argentino, empecé en tecnología de muy joven, participé en olimpiadas de informática, estuve ahí en la selección durante el primer año de secundaria de Argentina, después estudié ingeniería y estuve trabajando en varias startups por aquí como emprendedor, hice startups también en Estados Unidos, luego de hacer el máster en California, y desde 2009 más que nada estuve abocado a trabajar con startups de allá, de USA, hasta que me bajé para lanzar el fondo Mr. Pink, que anuncié a principios del año pasado y que bueno, estamos recién arrancando, dando los primeros pasos con las primeras nuevas inversiones hechas recién. Cuando estuviste estudiando en Estados Unidos, ¿tuviste primeras relaciones con crear tus startups en Estados Unidos o invertir? ¿Cómo fue el proceso? Sí, mira, en el programa que hice yo de un máster en negocios en UC Berkeley, que duró dos años, entre el primer y el segundo año se lancé una startup ahí en San Francisco, con un socio alemán, y después se sumó otro americano. Era un HR Tech, que por distintos motivos no funcionó. Una vez egresados en 2011, me sumé como late co-founder a Pulpo Media, que era una ad network también basada en Berkeley, California. Ahí nos fue muy bien y unos cuatro años logramos un éxito. Nos compró una empresa que se llama Intravisión, que cotiza en Nueva York. Y de ahí está todo como entremezclado, como verás. Y de ahí me bajé unos años luego de la adquisición y quería hacer una fintech para Sudamérica y fui a hablar con uno de mis inversionistas anteriores. Y resulta que él también es inversor en Consumer Affairs, que es otra startup con base en Oklahoma, una ubicación atípica para startups. Y me presentó con el CEO y el CEO me ofreció que me sume como para armar todo el equipo de Data Analytics. El Leadership Team era el único no americano en el equipo de liderazgo y después tomé Growth, y fui Head of Growth, y después tomé Finanzas. Así que es una serie de consecuencias, enganches, gracias a poder haber conectado con el ecosistema de allá. Por eso a mí me motiva mucho a ayudar a desarrollar ecosistemas en Sudamérica, en particular en estos países que vos sabés que se llaman CAPUC, de Colombia, Argentina, Perú, Uruguay, Chile. Para que mucha gente pueda hacer esto mismo que tuve la suerte de hacer yo. Por ejemplo, ¿consideras que el desarrollo de negocio es una pieza fundamental para llevar una startup adelante? Sí, a ver, he entendido como la función comercial, por supuesto. Yo siempre digo, un buen CEO tiene que estar vendiendo todo el tiempo. Tiene que estar vendiendo a sus clientes, por supuesto, pero también a los empleados, a los empleados futuros. Un buen CEO está siempre contratando. Es una función indelegable, incluso cuando uno crece y ya tiene un departamento. Gente, la gestión del talento en la startup es el combustible básico para el crecimiento, y eso se entrelaza muy de cerca con lo que es una cultura sana, cultura adecuada, también para cada negocio, y eso es responsabilidad del CEO. Y por supuesto vendiendo a inversionistas, y lo que van a hacer es levantar capital. ¿Qué pasos debería tomar un emprendedor que, por ejemplo, está emprendiendo, tiene sus conocimientos, pero cómo llegan a estos contactos? ¿Dices como VCs o inversionistas? Hay distintos tipos de inversores, ¿no? Sí, directamente como podríamos decir, advisor o inversionistas o fondos en sí. Sí, cada uno es distinto, ¿no? El advisor, hay muchas frases hechas en la industria. Una de ellas es, si querés inversión, pedí consejo. En general, cuando uno se acerca a un inversor ángel, se acerca y le dice, no sé, Luis, tú que tienes este podcast increíble, siempre me gustó aprender, me gustaría conversar un rato contigo. Y después es, puede ser natural, si es una persona con capacidad económica para invertir, que ofrezca hacer una inversión. Generar un mentor es algo que me preguntaron varias veces, yo creo mucho en el mentorship, he tenido buenos mentors y he sido mentor de gente que espero hayan considerado que la relación fue buena también, ¿no? Uno no puede ir por la vida diciéndole a alguien, quiero que seas mi mentor. Uno tiene que jugar la forma de empezar una relación, tiene que tratar de que sea lo más bidireccional posible, así que la otra persona sienta que es un tiempo bien invertido. En general, uno busca como mentor a alguien que es más exquisitoso que uno, que está más adelantado en la carrera, por lo menos. Entonces, suele ser gente ocupada, entonces ser bien respetuoso el tiempo, ir construyendo esa relación. Con los VCs, en general, el conocimiento popular dice que uno necesita a alguien que te presente, tener el warm intro, en particular, en mi fondo, si nosotros no tomamos warm intro, eso no es necesario un warm intro, entonces trabajamos muy bien con los inbound, nos escribe cualquiera por nuestro sitio, nosotros respondemos a todos, me parece que eso es un cambio de paradigma importante para la gente que no tiene un amigo visible, un amigo que está en un family office, o que es un CEO de una empresa que la está rompiendo, también tenga acceso. ¿Y qué opinas sobre, bueno, el estado actual del ecosistema de startup, tanto en Uruguay como en Latinoamérica en general? Sí, bueno, el año pasado fuimos la región del mundo que más creció en términos de dólares invertidos, se triplicó, este año claramente venimos, el mundo se está desinflando porque hubo una inversión desmedida, producto de ciclos económicos súper extendidos por el COVID, por tasas bajas, un montón de razones, pero eso está pasando en todos lados. La TAM está despertándose, por suerte, y se está fortaleciendo muchísimo. Cada país tiene sus cualidades, Argentina es un poco más desarrollada en algunos aspectos, hemos tenido buenos inversores, buenos inversores, pero emprendedores, desde ya a finales de los noventas, diría, hubo bastante actividad. Uruguay se está dinamizando un montón, el gobierno está tomando buenas decisiones para generar, atraer nuevos fondos, aceleradoras, de hecho hay algunos programas que se van a anunciar en 2023 al respecto. Hay una estabilidad que es como, la verdad, un faro de raciocinio para la región, en Uruguay, en estos últimos tres trimestres que hubo muchos vaivenes políticos y económicos. En líneas generales, creo que es inevitable que se fortalezcan los ecosistemas por la oportunidad gigante. La Trump somos la mitad de China en producto bruto, el doble que India, y realmente cuando nos sepamos ver y presentar hacia el mundo como una región integrada, vamos a traer la atención que merecemos. En efecto, concuerdo con el tema de que, bueno, con estas flotaciones económicas que estamos teniendo alrededor del mundo, creo que es la oportunidad perfecta donde justamente empresas llegan a quebrar y otras justamente llegan a innovar. Y este va y viene de la economía. De hecho, es un buen ecosistema, por decirlo así, en esa parte. Por cierto, hace rato mencionaste que eres founder de un VC llamado Mr. Pink. ¿Qué te inspiró en convertirte en Venture Capital? ¿Y por qué decidiste llamarlo justamente Mr. Pink? Sí. Yo tengo muchas opiniones y pocas respuestas absolutas en líneas generales. Yo creo que mi vida me llevó a armar esto. Yo cuando me bajé de Consumer Affairs estaba muy desgastado. Fueron muchos años desde el máster. La primera startup no funcionó, la segunda fue bien. Proceso de adquisición, la integración post-adquisición, bajarme de mi propia startup, sumarme a Consumer Affairs. Estaba agotado, estaba cansado de viajar tanto a Estados Unidos. Quería hacer algo distinto y sabía que quería que sea algo en Sudamérica. Realmente me tomé un tiempo largo. Tuve la suerte que, habiendo tenido eventos de liquidez, pude estar un tiempo pensando. Y de ese tanto pensar me puse en perspectiva la suerte que había tenido gracias a conectar con la industria de Venture Capital en Estados Unidos. Y sé que no todos tienen la posibilidad de ir a estudiar allá. Y me surgió, la verdad. Durante ese tiempo hablé con mucha gente. Hice lo que a algunos le dicen, un listening tour. Hablar con gente de distintos lados y escuchar distintas visiones del mundo. Y pensé que era la forma en que podía encontrar mayor felicidad. Traer a mercado mis habilidades y mis pasiones. Alcanzar el éxito. A veces los latinos no somos suficientemente agresivos. Yo creo que voy a ser muy exitoso con Mr. Pink. Y eso está bueno porque creo que lo que traigo a la región es muy positivo. Y me gustaría que después haya un fondo 2 mucho más grande para tener un impacto mayor. Y un fondo 3 todavía más grande. Entonces realmente, si lo tengo que racionalizar, te diría que creo que es... Con este fondo VC puedo tener un impacto muy grande, muy concreto. Y me ayudara a lanzar un montón de startups y cambiar de un modo de la vida a un montón de gente. Y eso me motiva. Es muy sacrificado levantar un fondo. Más de lo que... Afuera puede parecer glamoroso, pero no lo es tanto. Me preguntaste por el nombre. Sí, sí, por supuesto. El nombre está tomado, la inspiración del nombre. Mr. Pink es un personaje de una película que se llama Perros de la Calle, de Tarantino. Diría, pero por aquí lo tomé, lo tomé. Por un lado yo soy principalmente un pragmático. Y el nombre es fácil de entender, fácil de poner en la barra de Google. Lo más importante de un nombre es que lo recuerden. Para que eso se pueda amplificar. Entonces, Mr. Pink tiene eso. Por otro lado, es un nombre que nos suena como un VC tradicional. Y eso es por diseño. Porque la forma en que yo busco relacionarme con los emprendedores es muy distinta. Entonces quería que el nombre lo comunique. Y por último te diría, Mr. Pink, al combinar Mr. masculino y Pink, que es un color típicamente asociado más hacia lo femenino, tiene como esta característica más andrógena y que transpira como una idea de diversidad. Que para mí es una ventaja competitiva. La diversidad de todo, de origen, de educación, de pensamientos, de religión, de orientación sexual, lo que fuere, es siempre muy positivo. Y creo que comunica un poco de eso. Y por último, si querés, para los que vieron la película. ¿Tú la viste? ¿Has visto la película? No, 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 tristemente no la llegué a ver. En la película Mr. Pink es como el Anderdog, el personaje, hay un grupo de mafiosos, todos creen que a él le va a ir mal, y al final es al que le va bien, el único que queda vivo. Entonces también tiene como, para los que sí la vieron, esa vuelta extra. De hecho, te tengo otra pregunta más al respecto, tipo, en el área justamente de la generación del nombre y del venture, pero antes de eso te quisiera preguntar una pregunta justamente sobre, bueno, mucha gente se acerca a ti, me imagino, preguntándote cómo se hace una startup o cuál es el camino del emprendimiento. Pero yo vengo a preguntarte desde, bueno, justamente de la fundación que nosotros tenemos, estamos ya, bueno, puesta en marcha para el 2023 con ideas justamente de ayudar a los emprendedores a emprender justamente y a desarrollar productos de alto valor. Entonces la pregunta que me surgió justamente de curiosidad es, ¿cómo se levanta un venture de 0 a 100, por ejemplo? Dijiste que es muy elaborado hacer todo este trabajo y me imagino que ya ser diferente a una startup. Sí. De 0 a 100 no te puedo decir porque yo todavía estoy levantando, pero te puedo contar de 0 hasta donde estoy. Es realmente un proceso muy complejo, porque es muy abstracto. Cuando uno, levantar capital siempre es difícil, no quiero desmerezar lo que los emprendedores de startups hacen y eso he hecho. Pero uno por lo menos tiene una idea, uno va y dice, mira, voy a hacer este proyecto, voy a producir esto o un software que resuelve problemas para algo un poco más acotado. Por ejemplo, yo con mi fondo busco hacer unas 24 inversiones iniciales al menos. Entonces yo cuando hablo con algún inversionista, esas te preguntan que no sabe mucho de venture capital, bueno, ¿en quién vas a invertir? Y la respuesta es, no sé, voy a buscar buenas oportunidades en los próximos dos, tres años y voy a invertir. Entonces uno realmente, en el pitch, que a mí no me gusta hablar de pitch como concepto, pero en el discurso que uno utiliza para seducir a un inversionista que quiera ser parte de Mr. Pink, se habla mucho de lo que es la tesis de inversión del fondo, que es lo que es como un discurso corto que trata de encapsular el tipo de emprendedores y de proyectos en el que uno va a invertir, pero la realidad es que es todo muy abstracto. Y uno también va a armar un equipo, que el equipo lo va armando durante la marcha, tampoco está definido a priori. Y los retornos se realizan durante los próximos 10, 12 años. Entonces, es una relación de confianza, y eso tal vez es el gran descubrimiento para mí, es aprender lo gratificante que puede ser, ser como un gestor de confianza, de algún modo. Yo tengo inversionistas, a la mayoría no los he conocido en persona, algunos son más como una family and friends, gente que trabajó conmigo, que fue inversor el año pasado, pero muchos de ellos, gente conocida por internet, conectado por alguna persona en común, o a veces no, a veces contactos completamente en frío. Tengo inversores en Tailandia, en Suiza, en Italia, en España, Canadá, Estados Unidos, en todos lados. Y toda esta gente ha depositado su confianza en mí, para que yo a la vez encuentre a estos emprendedores, y deposite la confianza en ellos. Y por supuesto, todo esto después va articulado con dinero, porque no se puede emprender con buenas intenciones, ¿no? Entonces, es muy emocionante. Es un proceso largo, a mí me resulta sumamente emocionante y esperanzador ver a toda esta gente confiando en extraños para construir cosas, ¿no? Wow, impresionante. De hecho, tengo también una pregunta sobre esta misma, de qué pasa si justamente una startup llega a quebrar en ese periodo de cinco años, por ejemplo. Sí. Justamente, ¿qué relación tú tienes con los inversores? ¿Con mis inversores? Porque me imagino que habrá una relación de dinero justamente para invertir en esa startup. Sí, es como una inversión en una startup. No hay rentabilidad asegurada, ¿no? Muchos fondos les va mal y pierden. La mayoría de los fondos les va mal. Claro, es igual que la mayoría de las startups les va mal. Les va mal es, te vuelven solo una fracción del dinero que recibe inicialmente. Peor de los casos, uno podría perder absolutamente todo. A los fondos que les va bien, esto sigue la distribución logarítmica de retornos, que igual que las startups, a los fondos que les va muy bien, te pueden devolver dinero por diez, por veinte o más, ¿sí? O un retorno más entre tres y diez veces, que es un retorno súper bueno. Entonces, es importante, el inversor en un fondo, igual que el inversor en una startup, tienen que entender en lo que se está metiendo, entender la naturaleza estadística, el proceso, y qué retornos y riesgos hay involucrados. Por cierto, retomando al tema, todo el tema de Mr. Pink y tal, o sea, realmente tu fondo de riesgo me dejó asombrado por una cosa muy particular, el botón para enviar audios, para que las startups que quieran postular en tu fondo envíen su información. Eso realmente me sorprendió, y te lo digo porque, o sea, yo ahorita estoy en el tapa emprendedor tipo cripto, la cual es un ecosistema completamente diferente, tengo que decir, de startup normal, o sea, un mundo completamente diferente. Pero justamente me encontré con muchísimas páginas web, y todas son muy similares, y realmente la tuya destaca, destaca y mucho, uno, por la manera en cómo se comunica, y dos, justamente de este botón para enviar la info. Entonces, la pregunta se resume en cómo nació esta idea de agregar este botón, con qué motivo, y cómo gestionan tanta cantidad de audio. Sí, audio te diría que no es más de un 10%, tal vez, de lo que recibimos. Pero, a ver, desde el nacimiento, desde la génesis de Mr. Pink, la idea era poder accesibilizar esto, que mucha gente pueda contactarnos. Yo recuerdo incluso un emprendedor argentino que cuando le estaba contando mis ideas, incluso la del audio, me dice, no, 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 Hernán, esto es un disparate, no estás entendiendo eso. Yo digo, ¿cómo que no estoy entendiendo eso? Estoy con todas estas ideas que para mí eran buenísimas. Y me dice, te va a escribir todo el mundo. Va a ser un montón de trabajo, la mayoría de los deals van a ser malos, y la realidad, y esto es un dato, es un dato de la industria. La mayoría de los deals, los VCs, salen de su propia network, que significa gente que trabajó con ellos en otra startup, en otro fondo, un amigo de un amigo, y yo no quería hacer eso. Yo creo que ya hay un montón de gente que hace eso, y creo que el talento está distribuido en forma homogénea en todo el mundo, y que la gente que tal vez no tiene un amigo que es gestor de un fondo, inversionista, también puede tener ideas geniales. Entonces, sí, es más trabajo, pero yo siempre quise hacer eso. Entonces, el audio fue desde el comienzo, te dirías, desde el primer sitio ya teníamos eso. ¿Y por qué? Por más que no todos lo usan, lo que comunica es que esto es muy fácil. Yo no quiero que la gente se preocupe en sobremanera. No es que no vayamos a hacer un proceso exhaustivo, pero el primer contacto simple. Si tú me escribes y me dices que es proyecto cripto, si es cripto, no sé, back-end cripto, me lleva dos minutos decirte que no es lo que hago. No tengo las capacidades para invertir. Pero yo quiero que me escriban igual, no quiero generar barreras. Y de hecho, si un inversionista mío, en Mr. Pink, me quiere recomendar a algún emprendedor, yo le digo, fantástico, que me escriban por el sitio. Esa es la única vía, porque yo tengo vinculado con el CRM, uso HubSpot, y mido los tiempos. Es un gesto para comunicar lo que somos, y es concreto, porque así como vos lo notaste, creo yo que nadie más tiene audios. Hasta el momento, pasando más de los 50, no encontraba ninguno de ese estilo. Gracias a más, porque el audio, en general, es cierta intimidad, incluso. Si uno hace un video, uno se preocupa. De hecho, tendría un pequeño consejo, tipo de agregar eso, no sé, creo que el audio, no sé, igualmente tipo, no me he postulado a mandar un audio, pero yo creo que el tema del audio, debería ser acompañado, no sé, con mandar el deck, o alguna cosa, o algún archivo, tipo el audio, más un archivo técnico, ¿sabes? Sí. Eso creo que le faltaría al audio. Podría ser. Nosotros lo pedimos, por supuesto, después, pero sí puede ser. Puede ser que hay gente que tal vez quiere mandar el audio, pero no quiere dejar de apuntar un documento, entonces no lo manda. Ah, ok, ok, sí, es que justamente yo como emprendedor, veo desde esta perspectiva, estoy con tipo la ansiedad de decir, bueno, me falta info que agregar en un audio de tres minutos, por ejemplo. Entonces. Sí, es muy personal. Hay gente que nos manda audios, nos manda también el mail. Nosotros preferimos que nos contacten por su lado, pero hay gente que hace esto. Puede ser, es buen input. Lo voy a ver, a veces puede fácilmente agregar. Por supuesto. De hecho, inclusive, creo que estuve yo en la parte de, anteriormente, creo que en la versión anterior de la página, creo que había una sección tipo que especificaba como, como eran las etapas de inversión, o alguna cosa así, me parece haber visto. Sí, eso era bueno, tipo, tenerlo de alguna manera. Porque, sí, nosotros operamos, transparencia total. De hecho, cuando nos van escribiendo, en las interacciones, cuando van avanzando de etapa, nosotros mandamos, tipo, shopping mall, el mapa, con el recorrido, y una flecha dice, estás aquí, estás en etapa de validación. ¿Y qué se viene? Bueno, la próxima es una reunión con el, el GP, el gestor de fondos, y yo, conmigo. Después, si avanzas, viene esto. Entonces, dar mucha más transparencia, ¿sí? Sobre, en qué momento del proceso estás. Eso lo he visto en muchos emprendedores, a veces por inexperiencia, que creen que están muy avanzados, con otros fondos, y no. ¿No? Por cierto, ¿en qué tipo de empresas sueles invertir? Sí. Nosotros no estamos organizados por sectores, más bien por temáticas, ¿sí? Las temáticas clave de Mr. Pink son el futuro del trabajo, el futuro de la educación, ¿sí? Y el futuro de la comida o de la alimentación. Pero esto se tiene que ver con una mirada muy amplia, ¿sí? Por ejemplo, el futuro de la alimentación podría ser ACTEC, ¿sí? De tecnología para agricultura, podría ser logística de alimentos, para que se pueda consumir más local, y eso tiene un impacto súper positivo, o en costos. Podría ser algo que eduque para consumir alimentos feos, ¿no? Que hay varias startups haciendo eso, ¿no? La fruta que uno ve en supermercados, a veces sí hay ciertos estándares, que no tienen nada que ver con el sabor o la calidad nutritiva, simplemente son visuales, y realmente el cuerpo no le importa cómo se ve. Podría ser una startup de educación, que te enseñe a cocinar mejor, o hacer asunos intermitentes, o a planificar tu alimentación. Podría ser un SAS, ¿sí? Que te ayuda a hacer las compras más fácil, en forma automatizada. Y todo eso para mí es el futuro de la alimentación. ¿Sí? Entonces las temáticas son amplias. Yo busco, creo en líneas generales, que la forma que nos relacionamos con el mundo para producir y consumir alimentos, la forma en que nos educamos durante toda la vida, y la educación tradicional va a ser completamente transformada, ¿sí? No es la universidad del siglo XXI, es otra cosa, ¿sí? Que no va a ser tal vez parecido a una universidad en el formato tradicional. Va a cambiar. Y el trabajo, no solo la virtualidad, como esta llamada que estamos teniendo, que es fantástico, ¿sí? Pero que no es nada nuevo. Skype existe desde hace, no sé, 15 años, o más, 18. Lo que va a cambiar es la forma en que las personas se conectan con las organizaciones. Los proyectos criptos son un buen ejemplo, ¿no? Es otro tipo de estructura jerárquica, es otra forma de reclutar, de acompañar, de seleccionar, otra relación temporal con las empresas, ¿sí? Entonces, dentro de todo, esas son las temáticas clave, ¿sí? Fuera de eso puede haber temas por fuera que nos apasionen, en áreas que, que yo y mi equipo nos sentamos cómodos, que tiene mucho que ver con descentralización, ¿sí? Puede ser utilizando blockchain o no, cualquier forma de descentralización, puede ser utilizando mucha inteligencia artificial, que es una temática que sigo hace más de dos décadas, ¿sí? Leyendo y que siempre me mantengo actualizado. Podría irse ahí. Lo que somos estrictos es en esta idea del CAPUC, ¿sí? Emprendedores con equipos base, fuertes en Colombia, Argentina, Perú, Uruguay, Chile. Si no, no lo vemos, realmente. Sí, en efecto, justamente el objetivo, más que todo, es tratar de ver a visión de futuro. Y directamente, creo que el mundo cripto, digamos que ponemos que un 75% no está enfocado en eso. Está más enfocado en temas de finanzas, puras finanzas, y el otro 25% está en temas de inestabilidad, o tratar de sobrevivir en el ecosistema. Es estabilizar al fin y al cabo el sistema, para luego así comenzar a pensar, vamos a ese futuro. Por ejemplo, no para ver que hay mucho. Más hasta punk, la filosofía, te diría hasta punk de cripto, me gusta mucho. La idea de que está rebeldía y de pensar las cosas distintas. Pero estoy con vos, la mayoría son más como esquemas de hacer dinero fácil y rápido. Sí, tristemente es así. Muchos se tratan de, o sea, todo, todo pensamiento cripto es estilo startup, por fin y al cabo sobrevivir y tratar de estabilizarse. Tema que luego, bueno, salen controversias en el mercado y eso, bueno, da perjuicio a todos. Pero bueno, cosas aparte. No hablemos de FTX, que ya habló todo el mundo. Sí, 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 por supuesto. Por cierto, ¿qué tan involucrado estás tú con las empresas en las que inviertes? ¿O qué tipo de involucramiento sueles tener? Sí, mira, alegremente puedo decir que, que me consultan mucho. Nuestra visión es no meternos en el medio. Nosotros estamos a pedir muy poca información post-inversión, como para ver la salud financiera y en qué podemos sumar valor. Pero no demandamos board seats ni control de ningún tipo. Me parece que es muy contraproductivo para startups pre-seed o seat temprano. Pero sí estamos a disposición. Cuando invertimos, hoy por ahí tenemos cinco venture partners, que es gente con muchísima experiencia en distintas funciones, y que se asigna alguno de ellos para que le dé, hacia el punto de contacto con la startup. Y ese venture partner lo que hace es poder, asegurarse que utilicemos bien los recursos de Mr. Pink para apoyarlas. No es que decir nunca que hable, sino que puede decir, mira, Diego, anda vos o Jeep, puedes ayudar a ellos con algo. Y yo también participo, por supuesto. Los problemas que más me enorgullece de haber logrado resolver son temas entre emprendedores, que los hay siempre y no se hablan lo suficiente, ¿no? De, nada, desde compensación, con equity y demás, hasta estrategia, diferencias de visiones de ejecución, roles, esos son los temas, creo, más delicados, y donde en particular yo me siento muy cómodo ayudando. Exactamente. Por cierto, ¿cuáles son los factores claves que te hacen decir, esta es una buena startup? Sí, no, yo no tengo, en esa línea no tengo respuestas absolutas, ¿sí? Pero te puedo decir cosas que me gustan, ¿sí? Tampoco creo que nadie las tenga, y hay gente, y he escuchado VCs que tal vez opinan distinto de esto, ¿no? A mí me gusta que los emprendedores tengan una buena historia de cómo llegaron a emprender, y por qué quieren resolver este problema, cómo se conectaron ellos entre sí, ¿sí? Puede ser de hace, que se conozcan de amigos desde niños, o que hace un año, pero tenga una buena historia, no puede parecer ser un rejunte artificial, ¿sí? Me gustan los emprendedores que tienen entendimientos muy profundos de la problemática que buscan resolver. Ahí, a veces algunos VCs, no le dan tanta importancia a eso, porque creen, y es cierto que la creatividad viene a veces de aplicar ideas y análogas en otras industrias, entonces podría ser que, no sé, la disrupción en la industria financiera venga de alguien que no tiene nada que ver con eso, absolutamente, pero cuando uno ve casos exitosos, no sé, como el fundador de Wallah, por ejemplo, no estudió finanzas, ¿sí? No le impidió absolutamente para nada, ser muy eficiente en lo que hace, pero si uno mira las particularidades, las formas de ver el mundo, los intereses, tiene que haber algo que explique, y que me dé confianza de que esta persona tiene intrínsecamente la capacidad y obsesión suficiente para trabajar en esto durante un periodo muy largo, para hacer startups es muy desgastante, y lo otro que miro mucho desde siempre, es que realmente tengan los pies sobre la tierra, yo digo que tienen que pensar en ambiciones muy grandes, pero los pies sobre la tierra, y he visto durante los últimos años muchos emprendedores que muy aligieras, decían bueno vamos a levantar 2 millones en la población de 15 y tenían nada de revenue o mil dólares de facturación mensual, yo nunca invertí en esos deals, puede ser que me pierda algún potencial unicornio, pero yo si no veo que ya haya algún, que se condiga un poco la atracción, las métricas actuales, no necesariamente facturación, pero algo más concreto que yo puedo evaluar, porque soy muy también de números, entonces quiero poder ir y medir, y ver si puedo construir, enviando la historia reciente, una estimación razonable de cómo puede evolucionar la startup. ¿Y en cuanto a los red flags? Por decir esto, jamás le metería mano. Hay muchísimos, de vuelta, esto es muy personal, pero emprendedores con múltiples proyectos, por ejemplo, hay muchísimos, me pasa, muchos escriben y tal vez le dices, no, no me interesa, bueno, tengo otro, tengo otra startup. Puede ser, hay casos, hay casos de CEOs de empresas gigantes, que son CEOs de varias empresas, yo no creo que, a ver, no es que no crea que se pueda, creo que le suma un nivel de riesgo tan alto, que yo elijo como inversionista no tomarlo. Hay, te diría, el cap table mal armado, o equipo fundador con muy poquito ownership, eso para mí es un red flag muy grande, porque me hace pensar, o que no supieron negociar, que no entendían el valor de lo que tienen, ¿sí? Y que no van a estar incentivados en largo plazo. De la misma manera, hay emprendedores que buscan tener un beneficio en el corto muy alto, yo creo que se tienen que pagar un sueldo que les permita vivir cómodos, no es bueno que el emprendedor esté preocupado por qué comer, o si tiene una familia, cómo alimentar a su familia, lo que fuere, pero tampoco un emprendedor que se quiera pagar, no sé, 200 mil dólares al año, digamos, me genera, me genera ruido, más en esta situación de ahora, ¿no? pero no es mejor utilizar eso para contratar dos o tres ingenieros, una persona de UX, no sé, dos personas de ventas, si él no está dispuesto a dilatar, ¿no? o posponer parte de este upside para el momento de liquidez, y a mí me genera dudas también. Claro, por el tema del mero compromiso. Sí, yo quiero que estemos todos alineados, igual que mis inversores están alineados por el largo, porque hay empresas muy grandes y venderlas, yo estoy alineado con eso, y me gusta que los emprendedores también, no que se den una, que buena pasada de armar lo que los gringos le dicen, un lifestyle business, ¿no? Trabajo cómodo, gano bien, y si crece, crece, pero si no, está perfecto, porque en Venture Capital lo que necesitamos son exits, ¿sí? Si querés como otro red flag, hay 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 emprendedores que se cercan, y y no tienen necesariamente el plan de vender la empresa, eso no funciona para Venture Capital, puede ser para Private Equity, puede ser un un gran negocio, pero no funciona para Venture Capital por cuestiones intrínsecas a la Venture Capital, que tienen los fondos, tipicamente una vida de 10 años, con algunas extensiones, algunos fondos tienen vidas más cortas incluso, entonces, no va con el negocio, no es un juicio de valor, pero si tú quieres vender tu empresa en 15 años, yo nunca voy a poder invertir, porque mi fondo tengo que cerrarlo antes, entonces voy a tener que ir a tratar de vender en un mercado secundario, acciones en una empresa y eso es muy difícil, si las logro vender va a ser con descuento grande, entonces eso es absolutamente un red flag, el emprendedor que no sabe si quiere vender, ¿no? Claro, por supuesto. Por cierto, ¿y cuáles son uno de los mayores desafíos que tienen justamente los emprendedores al momento de ir a recaudar capital? En muchos casos es el desafío que yo trato de sacar de la mesa, que es cómo conseguir una primera reunión, ¿no? Cómo conseguir que te escuchen. Yo eso lo simplifiqué con esto que hablamos antes, el mensaje de voz, la filosofía abierta. Después creo que a muchos les falta poner en palabras claras su historia de qué es lo que van a crear y explicar cuál es la estrategia, tal vez intuitivamente tiene alguna alguna idea de por dónde viene, ¿no? Pero no es sólo generar valor o revenue, sino a la larga para que la empresa pueda, alguien la compre, tienes que generar ese valor de una forma que tú lo puedas capturar y que no seas fácilmente tomado por un competidor, ¿sí? Y eso es lo que creo que a veces más les falta. Es decir, yo creo, imagínate que tú me dices que voy a vender este producto y yo creo que sí, que el mundo va hacia ahí. La gente va los consumidores van a comprar ese producto, alguien va a hacer mucho dinero. Lo que yo quiero saber es que tú vas a ser uno de los ganadores. Muchas industrias son monopolizadas, no monopolio estricto, pero en la mayoría de las industrias grandes, tal vez tienes dos, tres jugadores que tienen 60, 70% del market share. ¿Por qué tú vas a ser uno de esos? ¿Por qué la industria o entendimientos de las dinámicas de industrias, industrias que naturalmente tienden a un duopolio que tiende a ser regulado o que termina con márgenes muy, muy chiquitos? Entonces es difícil un negocio que termina siendo muy de capex y bajo retorno. Entonces, no me pueden convencer que a la larga esta va a ser una empresa que no solo produzca algo valioso, sino que van a poder capturar y proteger al suficiente valor como para que alguien quiera comprarlos en vez de ir a competir a la par. Entonces, eso hace que pierda todo el interés en lo que están construyendo. Por cierto, ¿qué tipo de preguntas sueles tú recibir al momento que estás justamente en una presentación luego de haber pasado ese paso de conocer al venture? ¿Cuál es el paso de qué tipo de preguntas justamente te realizan los emprendedores cuando terminan de presentar su proyecto barra startup? Es una buena pregunta porque en general no realizan muchas preguntas. Algunos me preguntan ¿Cómo trabajan ustedes una vez que la invertimos? Esa a veces es la más común lo que hacemos nosotros es yo digo mira, mi portfolio todas las invertidas están en el sitio web dime uno o dos personas con las que quieras hablar y te conecto y hablan. Es bueno eso que los founders hagan el view diligence de los fondos. A veces más en situación como la de ahora uno no se puede dar mucho el lujo de elegir pero si si tiene la posibilidad de elegir hay que elegir hay que elegir en base a datos y nadie mejor que otro emprendedor para que te cuente la realidad ¿no? Exactamente o sea yo me manejo mucho con CRM para el tema de los ventures ahora mismo clasificándolos según de estratégicos oportunos y bueno hay otras clasificaciones dentro de DeFi pero si bastante el tema de clasificar obviamente este no es el mejor periodo para levantar pero si daría yo el consejo de sacar un startup básicamente en estos periodos tortuosos de la economía porque luego se cosechan las fotos directamente a la alta por decirlo sí y priorizar de alguna manera los fondos donde tengas más chances de éxito si es un fondo que sabes tú quieres lanzar una ronda pre-seed y el fondo haces típicamente inversiones de dos millones no va a funcionar por más que les encante no van a funcionar es decir volve en dos años y a ver si podemos invertir o si no invierte en cierta geografía o no invierte en ciertas temáticas o sectores muchos fondos no tienen tan claro tal vez en su web su tesis pero uno investigando un poco siempre la puede encontrar por supuesto de hecho me llegué a encontrar inclusive con Venture entre tradicionales y cripto tipo que es una landing page en blanco y un correo listo o sea casi cero información la verdad pasa son distintos enfoques yo claramente elegí por lo diametralmente opuesto pasa algunos son lo que dicen industria agnóstica como que no les importa la industria pueden invertir en cualquier deal de cualquier tamaño y está bien pero yo creo que sería más beneficioso decir invierto en cualquier sector cheques chicos y cheques grandes creo que eso daría un poco más de ayudaría a direccionar es una cuestión de eficiencia para ellos para no recibir tantos mails tal vez que no tengan sentido y ayudaría a salvarles tiempos a ustedes claro por supuesto por cierto no sé desde pregunta desde emprendedor como uno que no tiene cero contactos como encontraría un inversor justamente o como te encontrarían a ti o sea dejando a un lado bueno la típica respuesta de bueno googleando por decirlo así y es que hay a ver conferencias uno podría ir si la mayoría de los vicis participamos o alguien de nuestros equipos a conferencias entrevistas googleando los sitios si yo yo ahora tenemos un podcast que lanzamos hace poco no lo anuncié todavía pero está ahí digamos son todas cuestiones para que cuando la gente va a googlear pueda encontrar diría hablando con emprendedores esta vez algo algo muy fácil que pueden hacer es buscar emprendedores en proyectos similares y contarles con quienes estuvieran hablando ese intercambio de información en ese sentido pero es parte del trabajo hacer hay varios esfuerzos también del lado de los fondos y del lado de los emprendedores de armar bases abiertas por ejemplo está OpenVC que es un esfuerzo yo conozco varias personas que están involucradas me parece fantástico lo que hacen de traer mayor transparencia tú puedes ir ahí y decir ok busca un fondo que invierta en Latam en cripto en estadio temprano y te salga una lista más segmentada por la falta de transparencia no transparencia en el sentido de que alguien haga algo en forma sucia o turbulenta sino simplemente falta de acceso a información vuelve muy ineficiente la industria de alocación de capital tendría que ser tan fácil como ir a un lugar y decir fondos cripto no sé preproducto quién está y listo no es así hoy me imagino también que hay que hacer tipo el tema de vamos a decir tipo necesidad de venta o sea por ejemplo un emprendedor tiene una necesidad más grande de vender su producto vuelta a un venture es todo lo contrario o sea ellos tienen el capital y bueno no es necesario mucho publicidad creo yo o no sé confirmame ese dato yo creo que no creo creo que típica por supuesto en Latam todavía está muy desbalanceado hay muy pocos fondos entonces es un poco así y por eso la forma en que a veces algunos VC se relacionan con los emprendedores es desde ese lugar yo tengo mucho más poder nosotros lo que buscamos es un lugar de mayor horizontalidad me parece que eso va a permitir que un montón de gente que tal vez no sabe conozcan de nosotros y de otros fondos que también comparten esta misma cultura no es que eso sea el único por supuesto y que mucha más gente pueda pueda acercarse a nosotros y que no sea un juego de unos pocos que tienen que tienen acceso por eso yo me tomo el esfuerzo de producir mis podcasts o tengo newsletter tengo hago actividades por eso vos me invitaste no nos conocíamos ¿cuánto tardé en responder? casi nada creo que una hora creo que fue bueno ahí está a mí me escriben yo respondo muchas veces la respuesta es si es para inversión aplicá por el sitio web y no es mala onda es simplemente que tenga un proceso suficiente y funciona ahí tú me das la oportunidad de comunicar lo que hago me parece fantástico tengo la oportunidad de ayudarte en tu nuevo podcast me parece fantástico entonces yo consigo como parte integral de mi trabajo el dar a conocer lo que hacemos y la forma en que lo hacemos para que no sean solo mis compañeros del MBA o la gente que trabajó conmigo en Pulpomidio o Consumer Affairs los que se acercan o los amigos de la gente que están en mi fondo sino que puedan venir gente de todos lados por supuesto por cierto hay como tener un poco de spoiler de lo que va a ser el podcast título o algo sí claro no hay yo soy un gran creyente en la improvisación en la vida en los random walks a veces como ir no hay una temática predefinida de nombre pusimos Pink Talks no tiene nada de especial los primeros episodios lo que estuvimos haciendo es hablar con alguno de nuestros emprendedores hablar con gente del equipo sobre justamente estos temas cómo evaluamos deals para tratar de dar más transparencia cómo funciona Mr. Pink por dentro y seguramente voy a empezar a invitar gente de industria o tal vez de otras industrias para tener conversaciones interesantes la idea es darnos a conocer y ojalá que sea información de utilidad que ayude a la gente a entretenerse aprender algo nuevo generar alguna idea nueva siempre digo cada año yo consumo mucho podcast y leo muchos artículos libros si cada semana uno sacara una idea nueva de alguno de los medios que consume en el año son 52 semanas es un montón si esa idea te permite mejorar un 1 o 2% eso se compone y termina siendo un entonces creo que tenemos una voz bastante única no mejor única en el sentido estricto de la palabra de ser distinta y me parece que está bueno que hay gente que puede estar interesada en escucharla por cierto que es para ti el éxito y el fracaso tanto en general desde vista de tu de emprendedor y tu de venture eso es fácil a ver como como venture te digo a ver fracaso es mi responsabilidad número uno que de usuarios y a mis inversionistas es devolverles el dinero multiplicado por muchas veces digamos es brutal pero es así yo tengo esta estrategia de ampliar y acceder a deal flow para generarlo de esa manera más interesante tal vez te diría a nivel emprendedor es muy personal de cada uno yo por ejemplo como emprendedor yo he tenido exits pero a mí lo que me da muchísimo placer y satisfacción y orgullo es que gente que trabajó para mí que eran trainees recién egresados de la universidad no sé si tres o cuatro son CEOs de startups no necesariamente una startup está en la etapa de TechCrunch pero han construido cosas generado trabajo y ojalá muchos pueden terminar ahí en TechCrunch o más a mí eso me da mucha satisfacción y en lo personal yo creo que más desde tengo dos hijos una niña y un niño pero incluso ya venía pensando desde antes de eso se acentúa cuando uno es padre pero creo que tengo una obligación primordial de buscar la felicidad y lo que hago en Mr. Pink a mí me acerca a este lugar de felicidad y de no conflicto donde la visión del mundo mis valores mi trabajo mis experiencias previas me permiten ser bueno en lo que hago hoy y eso me permite ir como un estado más de flujo y mayor comodidad y cuando uno cuando uno logra eso en general también le va bien lo material los resultados del fondo van a ser buenos a las startups les va a ir bien y demás pero creo que sí la búsqueda de la felicidad que puede parecer tan tan soft pero que está hasta en la constitución de Estados Unidos yo no soy ideológicamente salvo a nivel negocios y ecosistemas sí pero filosóficamente no tan cercano a Estados Unidos pero sí que tengan la búsqueda de la felicidad en la constitución en su carta magna me pareció siempre fantástico y yo vivo un poco con ese con ese mantra sí por supuesto de hecho muchos de los emprendedores que conocí y bueno amigos así que están dentro del sector va mucho por el tema de búsqueda de la felicidad o tratar de mejorar el mundo con un granito de arena ¿sabes? cómo se pueda y tratar de escalar eso hasta donde se pueda exactamente totalmente totalmente por eso tal vez cuando me preguntabas al principio es difícil explicar por qué hago Mr. Pink hago por qué por múltiples razones va a ir bien yo creo que hago mi granito de arena creo que ayudo a que el mundo sea un poquito mejor en mi criterio pero yo optimizo la vida según mi propio criterio no es que esto lo quiera empujar a nadie más pero yo realmente me levanto a la mañana y me gusta lo que hago sé que lo voy a estar haciendo por los próximos 15 años probablemente tal vez 20 años y me emociona no pierdo el entusiasmo es que es una motivación interna o sea no obstante el trabajo sea duro mentalmente tener ese sentido de poder ayudar al poder hacer felices a todo el mundo y a uno mismo es lo único que creo que te hace persistir en una industria tan por decirlo así montaña rusa con muchos éxitos y con muchos fracasos por completo 100% de acuerdo hermanos como cierre yo eso sí se lo he hablado con varios emprendedores si uno vive la vida de esta manera incluso frente al fracaso uno puede no verlo como es un fracaso personal los negocios fallan hay muchos factores exógenos que uno no puede controlar y no necesariamente a todos los emprendedores que le ha ido bien es porque sean mejores que a muchos de los que les fue mal a veces hay también suerte y la suerte es un hecho de la vida ¿sí? y pasa hay timing de cosas que uno no puede manejar pero si uno hace las cosas con pasión y con este alineamiento de 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 las razones profundas de por qué hace lo que hace incluso si el resultado termina no siendo bueno uno no debiera arrepentirse y eso no tendría que afectar mucho la felicidad correctamente de hecho uno de bueno por decirlo así dichos que tengo o lemas que tengo es justamente ser pesimistas en los mejores momentos y optimistas en los peores momentos y tratar de buscar la oportunidad enseñar en los dos casos justamente para seguir adelante la ecualimidad perfecto me encantó muchas gracias Hernán por haber sido parte de este evento de haber aportado muchísimo con tu experiencia tus opiniones y consejos también agradecemos a nuestro público por darse el tiempo a podernos escuchar y ver y bueno retroalimentarnos en este camino este es todo por el segundo capítulo de Cero Blog donde charlamos divulgamos sobre los caminos que tiene la educación para llegar a nuestra mano junto a fundadores cultivos y o investigadores muchas gracias Hernán y al público gracias Luis gracias Luis gracias a todos nos vemos en el próximo capítulo